Bueno, esta es otra manera de ver el modelo actual que se los muestro simplemente para que ustedes tengan una idea. No se los voy a tomar, no vamos a hablar de los orbitales, de la teoría del modelo atómico de Schrödinger, nada por el estilo. Simplemente para que ustedes tengan una idea. Ven que en realidad se grafican como montones de puntitos, esos son los orbitales, esos puntitos que ustedes ven ahí en celeste son los átomos. Entonces la teoría dice de que esas zonas es la zona donde hay mayor chance de encontrar al átomo, perdón, de encontrar al electrón. Muy bien, ahora bien, cada átomo, cada elemento se caracteriza por el número atómico, el número másico y la carga. Estos son tres conceptos que sí o sí los tienen que saber, por eso se los traigo. Número atómico, número másico y la carga. Algo de la teoría atómica tenemos que saber. Ustedes tienen a la izquierda un modelo simple. Como verán, a pesar de que hoy en día, en el siglo XXI y en estos tiempos, se sabe que el átomo es altamente complejo en su interior y ya vimos cómo se grafica. En realidad, en la base de estudio, ustedes van a ver en casi toda la bibliografía que cuando esquematizamos un átomo, lo esquematizamos de esta manera. El núcleo, lo ven en su interior, con los protones, esas esferitas color naranja o tirando al rojo, los neutrones pintados de celeste, juntos conforman el núcleo y alrededor estas órbitas circulares. Sepan que no es lo real, pero seguimos dibujando, por decirlo de alguna manera, a los átomos de esta manera, girando en orbitales esas esferitas celeste. Entonces, como yo les contaba, nosotros decimos que el átomo se caracteriza, lo describimos a través de su número atómico, su número másico y la carga. Muy bien, ¿qué es el número atómico? Bueno, ahora mejor seguimos, esto es para que ustedes tengan una idea. Y ahora vamos a hacer la descripción de cada uno de ellos. Muy bien, empezamos entonces con las definiciones. ¿Qué es el número atómico? Son bastante simples. Y después vamos a hacer ejercicios como para que quede claro el concepto. Número atómico es el número de protones que tiene el átomo en su núcleo. Número de protones. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico. ¿Qué significa eso? Tienen el mismo número de protones. Recuerden, número atómico es el número de protones. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones. Muy bien, como el átomo es neutro, neutro, en el átomo el número de electrones es igual al número de protones. El número de electrones es igual al número de protones. ¿Por qué? Porque la carga en el átomo es neutro. Neutro. Segunda característica o descripción de un átomo, de un elemento, es el número másico. ¿Qué es el número másico? Es la suma de los protones más los neutrones. El número másico es la suma de los protones y los neutrones. Entonces, ahí ustedes ven, a la izquierda tienen el esquema básico, esa X significa cualquier elemento. Y a la derecha tienen un ejemplo. La C, recuerden, es el carbono. Carbono, vayan identificándolo porque después vamos a hablar de la importancia del carbono en los seres vivos. Y ahí tienen el número atómico del carbono es 6. Todos los átomos de carbono tienen el mismo número atómico, 6. 6 es el número atómico asignado al carbono. Y arriba tienen el número másico. El número másico es 12. Suma de protones más neutrones. Número másico, suma de protones más neutrones. Muy bien, pero en la naturaleza también existen los isótopos. Empezamos a complicar el tema. ¿Qué es un isótopo? Son átomos de un mismo elemento, es decir, tienen el mismo número atómico. Recuerden, todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico. Pero tienen diferente número másico. Entonces, yo les pregunto, la pregunta obvia sería, ¿cuál es la diferencia en tron, entonces? Si tienen el mismo número atómico, pero tienen diferente número másico. ¿Qué es lo que diferencia a estos átomos de un mismo elemento? Ya se dieron cuenta. Lo que tienen de diferente es la cantidad de neutrones. Los isótopos se caracterizan porque tienen diferentes números de neutrones. Y ahí tienen el ejemplo. Carbono 12, que quiere decir que el número másico es 12, que el número total de protones más neutrones es 12. Carbono 13 es porque, acá el número másico es 13, la diferencia en que está dada, es la cantidad de neutrones. Esos se denominan isótopos. En la naturaleza, la mayor parte de los elementos se encuentran en diferentes formas isotópicas. Nosotros podemos encontrar, y de hecho encontramos en la naturaleza, carbono 12 y carbono 13. Ahora bien, hay siempre uno que sobresale una forma isotópica que es la más frecuente. ¿Por qué? Porque es la que hace al átomo más estable. Cuando ustedes ven la tabla periódica, que en la tabla periódica también está la masa de cada elemento. Es decir, la masa del átomo viene dada por el número másico. Porque en realidad, como la masa del electrón es tan pequeña, se considera que el número másico está dada por la suma de los neutrones y los protones. Ese es, digamos, se toma como la masa total del átomo. Ahora bien, cuando ustedes ven la tabla periódica, yo les decía, y ustedes ven el número másico, ese número másico en realidad es el promedio de todos los isótopos que existen en la naturaleza. Alguien se tomó el trabajo, ya vamos a ver quién, se tomó el trabajo de buscar todas las formas isotópicas que tienen los elementos en la naturaleza, calcularle su número másico y después sacar el promedio. Y eso es lo que ustedes ven en la tabla periódica. Otro concepto es el concepto de guiones. Nosotros dijimos que la carga neta de un átomo es neutro, que la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Ahora, muchos átomos, para poder estabilizarse, para ser más estable, ganan o pierden electrones. Y eso se denominan iones. Cuando un átomo gana electrones, adquiere carga negativa. Vuelvo al concepto. El átomo, en su forma elemental, como elemento, es neutro. Es neutro. Tiene igual número de cargas positivas que negativa. Pero se ha observado en la naturaleza que los átomos tienden a ganar o perder electrones para lograr una mayor estabilidad. Cuando ganan electrones, adquieren carga negativa. Se denominan iones. Y más exactamente, se denominan añones. Un añón es un átomo con carga negativa. Pero los átomos también pueden perder electrones y adquieren carga positiva. Cuando adquieren carga positiva, son iones. Se denominan cationes. Nosotros vamos a hablar mucho de los iones. Hay muchos átomos que tienen tendencia en la naturaleza a estar en forma iónica. Ya los vamos a ir viendo con ejemplos. Por ejemplo, miren, rápidamente me acordé que ya les había puesto algunos ejemplos. Ustedes tienen a la izquierda el átomo de hierro. El elemento hierro. Se caracteriza porque tiene 26 protones, 26 electrones y 30 neutrones. Pero el hierro en la naturaleza está muy difundido. El hierro es lo que ustedes ven, lo que nosotros llamamos comúnmente rumbre. Cuando se oxidan los metales y se forma esa capa color naranja roja tan común que la vemos en muchos metales. Entonces, eso es hierro, es óxido de hierro. Y en realidad en estos compuestos el hierro tiende a ganar, el hierro en general en la naturaleza lo que tiende a hacer es a perder electrones. Entonces, ustedes ven ahí el ejemplo, uno de los ejemplos es el hierro con dos cargas positivas. Nosotros decimos ferroso. Esto se los cuento nada más. Ferroso que es cuando el hierro perdió dos electrones y se transformó en el catión hierro más dos. Este es un ejemplo. El por qué, esto justamente que yo ya se los venía diciendo y acá para que les quede totalmente claro, es por qué ciertos átomos tienden a transformarse en iones. Porque, bueno, es la forma de estabilizarse. Porque ganando o perdiendo iones toman la estructura en la tabla periódica, en la naturaleza, de aquellos elementos que son los más estables. Los más estables en la naturaleza de los elementos son los gases nobles. ¿Por qué son los más estables? Porque son los que menos tienden a reaccionar con otros átomos. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando un átomo se ioniza, lo que está tratando de hacer es que su estructura sea lo más parecida a la de los gases nobles. Ejemplo de ion, con el cual nosotros vamos a trabajar muchísimo y ustedes van a trabajar diariamente, es el sodio. Ahí tienen el símbolo sodio. Vayan aprendiéndolo. A algunos les pido que los aprendan, los más simples, los que ustedes van a utilizar en la vida, en su carrera. El sodio es un átomo que se caracteriza porque tiene un número atómico, es de 11. El sodio está en la tabla periódica muy cercana a los gases nobles. Entonces, el sodio como átomo, ¿qué es lo que tiende a hacer en la naturaleza? Justamente a transformarse en el neón, que es el gas noble más cercano en la tabla periódica al sodio, entonces normalmente tiende a perder un electrón y transformarse en el catión sodio. Obviamente, obviamente, este concepto, cuando yo hablo del ión sodio, implica que no es neutro, no es neutro. Cuando un átomo se ioniza, deja de ser neutro, adquiere carga. En el caso del sodio, ustedes van a ver que siempre adquiere carga positiva y se transforma en el catión sodio. ¡Gracias! ¡Gracias!